Hablar con Jesús El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Pero así es el reino de los cielos que nos propone la liturgia el día de hoy en un texto de San Mateo. Jesús predicando a la multitud les habla del reino de los cielos y les habla con muchas parábolas. Hoy se recogen estas dos. ¿A qué se parece el reino de los cielos? A un tesoro escondido. A un negociante que se dedica a buscar perlas finas. En los dos casos se trata de cosas que se ven, se valoran y luego se trabajan para conseguirlas. Hay que vender todo lo que posee para comprar el campo. Hay que vender todo lo que tenía para comprar la perla. Siempre hay esa necesidad de vender porque el amor es así, completo. Y es una cosa que nos podemos preguntar. ¿Cómo es mi amor? ¿Qué estoy dispuesto a vender? A sacar de mí para llegar al reino de los cielos. Y es que el amor se demuestra en los detalles. El amor se demuestra en las cosas que estoy dispuesto a hacer. En las locuras, por así decir. Cuentan que en una residencia de estudiantes universitarios, la mayoría estudiaban de día, aunque también no faltaban esas aves nocturnas que tienen como vitalidad intelectual por la noche. Y más o menos a las diez y media de la noche, casi todos estaban ya dormidos. Pero un día comenzó un fenómeno súper extraño y misterioso y sistemático, que muy puntualmente a las once de la noche sonaba el timbre del teléfono. Estamos en la época en la que los teléfonos celulares no existían. Era el ring del teléfono. Pero solo sonaba una vez y se callaba antes de que alguien alce el teléfono para contestar. En ese momento, la mayoría ya estaba dormido. Estaban ya intentando conciliar el sueño. Y cuando algunos incluso lo habían logrado, se despertaban sobresaltados. El fenómeno que empezó un día se empezó a extender por semanas y después a lo largo de meses y finalmente llegó a ser una realidad tolerada por todos los que vivían, de modo inconsciente y somnoliento en esa residencia. Pero llegó el momento en que alguien ya no pudo soportar y decidió iniciar una investigación para llegar a las fuentes de aquel ring misterioso. Se pusieron a investigar todos y llegaron a la conclusión de que el culpable era Martín, que era un chico que estudiaba medicina y que se quedaba siempre más tarde. Era de los que le gustaban pernoctar y le celebría la inteligencia por la noche. Pero este chico tenía una novia que vivía muy lejos, a más de mil kilómetros, y le llamaba por teléfono. Y en eso consistía el ring. El llamado era hacer sonar el timbre una sola vez para inmediatamente cortar antes de que nadie lo contestase, evitando de ese modo abonar o pagar la llamada. Pues a ella solo le interesaba, por ese nocturno y sonoro sistema, decirle a su amado Martín, en este momento estoy pensando en ti. Y al escuchar el timbre, Martín también respondía, le llamaba. Pero para tampoco pagar, solo le hacía otro ring e inmediatamente cortaba por las mismas motivaciones económicas. A él también le interesaba exclusivamente cumplir con el afectuoso deber de decirle, recibí tu mensaje y yo también te estoy pensando, haciendo sonar el teléfono en su casa. Y así transcribió la historia hasta que se descubrió. Y si bien no hace falta que contemos lo que hicieron con este Romeo y Julieta, porque claro, ya le esforzaron a que dejen de ser ese ring del amor, ¿no? Pues bien, este ring del amor nos recuerda que la humildad nos lleva a no despreciar nunca lo pequeño, que el reino de los cielos se puede adquirir con cosas pequeñitas, pues todo lo pequeño puede ostentar la magnanimidad del amor que todo lo engrandece. Ya que así, como entre dos novios, un ring hecho con amor puede suceder con el trabajo nuestro si nos esforzamos por acabarlo con perfección, si nos esforzamos por cuidar los detalles. El reino de los cielos lo compraremos a base de cosas pequeñas exaltadas, o sea, de no perder la paciencia en el trato con los demás, porque ya vamos atentos a eso. O en tener lo que más nos cuesta, que es tal vez soportar algo que normalmente nos hace saltar. O cosas en nuestro trabajo, terminarlo hasta el último, cumpliendo con nuestro deber de forma completa. Bueno, esos son detalles de amor. Una costurera me decía el otro día que por cada botón que cosía rezaba una Ave María pidiendo la liberación de un alma del purgatorio. Por tanto, cada botón, podríamos decir, también era como un ring de amor. Un encuadernador al terminar su tarea que eleva el libro ofreciéndolo al cielo. Cada libro, por así decir, es un ring de amor, es un momento de amor, es un comprar la perla poco a poco. Un estudiante tras cada página de estudio mira con afecto un crucifijo que ha puesto sobre su mesa de estudio y exclama, Señor, tú sabes que te amo. Y por eso, esa página de estudio también es un ring de amor. Una madre de familia que hace empanadas con, no sé, unas papas fritas, y las hace pidiéndole a Dios que con ella les devuelva la sonrisa a su marido y a sus hijos, que vuelven cansados del trabajo y de la escuela, pues eso también es un ring de amor. Y así, así todo. De todo lo dicho, surge que hacer el trabajo con amor exige esmero primero, donarle ganas, pues no se puede santificar lo que no se ama. Y la santificación, por medio del propio trabajo, exige quererlo, amarlo, apasionarse, esmerarse en los detalles, vivir estas cosas. Qué importante es meterle ganas, porque aunque no nos termine de encantar, lo haremos con presencia de Dios. Así se recoge en camino de San José María en el punto 277. Me preguntas, ¿por qué esa cruz de palo, que es una cruz que se pone a las entradas del oratorio, normalmente es una cruz sin crucificado, y responde el mismo punto, y copio de una carta. Al levantar la vista del microscopio, la mirada va a tropezar con la luz negra y vacía. Esta cruz sin crucificado es un símbolo. Tiene una significación que los demás no verán. Y el cansado, que estaba a punto de abandonar la tarea, vuelve a acercar los ojos al ocular y sigue trabajando, porque la cruz solitaria está pidiendo unas espaldas que carguen con ella. Y esa mirada al crucifijo logra lo mismo. Y esa gana de hacer las cosas para ganarnos del reino de los cielos implica vender todas las cosas. Implica hacernos de estos pequeños detalles de amor, este ring del amor, de terminar bien nuestro trabajo, de hacer las cosas ordinarias del día a día de la mejor forma posible. Es ganarnos el cielo, el reino de los cielos, a través de los detalles diarios. El ring del amor. Piensa cuántas veces haces tú también ring. Es un ring al cielo. Es como una llamada al cielo y cerrar el teléfono, igual que nuestro amigo, porque manda un mensaje de lo que estoy haciendo es para ti, Señor. Me acuerdo, te tengo en la cabeza, Señor. Y seguramente que Jesús se debe gozar con esos detalles de cariño. Y le debe encantar, tanto que se los enseña a su madre, la Virgen María. Ella que tendría miles de estos detalles también. Estos rings, rings, rings. De hacer un plato que les gustaba más a José y a su hijo Jesús. De seguramente cuidar que haya siempre agua fresca en las caminatas. En preocuparse por si alguno estaba enfermo de llevar las hojitas para hacer una infusión, para ayudarle a mejorar el estómago o si era el caso. O sea, hay tantas cosas que son rings del amor que podemos intentar comprar nuestro cielo cuidándolas e intentando que haya cada vez más detalles de amor en nuestro día. Ponemos estas intenciones en manos de nuestra Madre la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercedan por mí.